hola hola a todos, ay me siento como que estoy en vivo bienvenidos a un nuevo video de chicas plus una nueva serie aquí estamos una vez más, esta es nuestra casita en el patio de la casa y ahorita estaba viendo como nos miramos porque nos vamos a grabar, bueno este video si va a ser con el tripié entonces yo le decía a la Dayana que pusiera una marquita de ahí para allá nos podíamos mover porque si no ya no nos íbamos a ver va entonces explica a lo que venimos espérate ahí voy, yo no sé donde ponerme bicha como me hiciste para dejar el teléfono en el aire mire a loco hey, ¿cómo hiciste para dejar el teléfono en el aire? entonces nosotros no vinimos a hacer un video yo siento que no me están escuchando porque he dejado el teléfono por allá la cortana hey, estás segura que estás grabando, nos vemos en hablar y ahora bye hay месте salúd 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 dale 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 vamos pues que mi madre me hizo este look, ¿no? es muy bueno va, venimos a una serie bien entretenida nos vamos a ir lejos una nueva serie de videos nos vamos a ir lejos de nuestra casa es una historia bien larga de los videos creo que no se venimos a recorrer la casa porque ustedes no la conocen bueno, hay muchos de ustedes que son nuevos, espero que sean muchos que igual no saben pero si estamos en la casa, en la parte de atrás del patio detrás de la casa y nosotros tenemos dos palos aquí de almendras, porque ya hay muchos palos y pueden creer mejor me voy a parar pueden creer que decime si esto ahorita me molesta si, no se te mira la carvátula y aquí? también no se te mira tampoco te mira me voy a hacer más para atrás y voy a ir más para adelante porque después nos vamos a poder ubicar ubicate, bien adelante de la ramita de la que está, adelante de la ramita del palo de mamón hay dos palos de almendras y y y los murciélagos 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 vaya a mí, en lo personal no me llamaban la atención las almendras porque solo las miraba y ya porque o sea, yo me había comido la la cascara y es como ácida, salada no se y resulta que un día no no que estábamos aquí limpiando todo y la la ballana empezó a quebrar unas y estaban tiernitas las ceñitas de adentro que estaban tiernitas y estaban bien ricas entonces yo dejé la vez que comiéramos almendras no y también eso es bastante sirve para nosotros muchísimas salud no no para qué no esto es la cámara vamos a ir nos vamos a subir al árbol y vamos a la semilla de almendras y luego se va a partir y se la podemos a mostrar porque hace varios días hicimos la serie de la semilla de tembarañón y esto es casi pero ahora es semilla de almendras y ahora es semilla de almendras y ahí va a ser semilla de jocote cuando hayan este de las cositas que hayan aquí van a ser semilla de almendras no lo que les quiero decir es que es bastante parecido a la semilla de almendras porque porque cuesta el trabajo es igual hay que machucar la fruta para poder sacar la semilla a veces bueno nosotros que viajamos en bus se suben vendiendo al bus y la bolsita es así y nosotros a veces renegamos y decimos que poquita dan por un dólar o por dos colas pero la verdad es que hay que valorar el trabajo de las personas porque su persona porque las semillas son así chiquis chiquis y cuesta sacarlas y no siempre se sacan en pedas sino que se hacen pedazos y ahí se destruye todo y a veces también no le dan una semilla sino que le dan el dedo y me pinta las uñas y miren me pintó los dedos se habré enfocado y me iba a enfocarse pero se hizo decirlo va entonces mi mami te las pintó también las de los sí enseñalas así No, si la llena por que no se mira No puedo Como le dices Ponete bien, no creo que no puedas Tengas equilibrio, a mi por que no me alcanzan los pies A mi por que no me alcanzan las patricias Los pies, los pies, los pies Que yo así molesto a la pati Perdón pati No, todo es choco Si, que vergüenza Vaya Veniste que iba a venir Es que no sé Hablando de la herramienta Allá hay un calor Porque miren Supuestamente se pone el cielo que quiere llover Caen dos gotas Luego sale el sol Luego se oculta el sol Y así está Y entonces hay mucha, mucha, mucha Es que el sol, el cielo le dice a la nube Ponte Después quítate Espérame Vaya miren Miren ahí está el sol Y todavía se mira un poco nublado Nublado Ahí está el sol Y todavía hay un montón de nubes oscuras Abajo, abajo, abajo Mira aquí está uno Enseñado Yo no les había visto almendras Y tiene Bien y no te dije pues Estas están más bonitas todavía Porque están más grandes Chica, ¿te alcanzaste? Cortala Mami, ¿puedo acordar una almendra? ¿Estás bonita? Sí, sí, sí No, la almendra tiene negro también Te combina Va Uy, le di una vuelta muy rápido Lo siento Entonces Es una calle de teocotra Pero cuando está madura No, ahí son Este, ¿te acordás? Un muchacho Uy, fumiguelte Un muchacho que vino Este Que nos vino a visitar No me acuerdo cómo se llamaba Que dijo que él se comía Las almendras machucadas Con sal Y chile creo que O limón No sé qué dijo No me acuerdo Pero las machucadas Se las comían con sal Y así como los ocotes machucados Y yo le dije Que lalo ¿Cuál? Ahí, pura liona Pura quiopatra Ahora me voy Por eso nos estamos grabando Con este pie O sea que no No tenemos lugar Y le dije mami Mami, grábenos así Aunque me vi Ya vayamos grabándonos Con el teléfono aquí Viéndonos Mami ¿Nos puede grabar en otro video? No puedo Vaya, ven que no quiere No puedo No quiere No quiere No quiere ¿Por qué el día No estaba diciendo Te grabo yo? Miren lo que puedo hacer Miren lo que puedo hacer Perdón Es que anda un poco Imperactiva Mira, mira Esto es un nuevo truco Que yo me aprendí Hoy en estos últimos días Miren que estar aquí Me ha servido Para ver mis talentos Para sacar Guau, qué talento También le podía hacer así Mírales A no afuera Miren lo que puedo hacer Y mira Los puedo meter por abajo A mí me sale viento ahí Gran cosa Hacer un amanico Yo lo puedo hacer así Miren Uy, no enfoco Así Y miren Les voy a contar Aquí tengo Ay Es que ando las uñas mal pintadas Tócale aquí Miren Me dijo mi tía Te estás pintando El dedo de las uñas Las dos cosas Aquí está Esta herida Aquí tengo otra Miren Ando cortado Y por aquí tengo otra Andate para allá Estaba enseñando Esta herida Esta grandota Ya 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 Yo con el dedo ahí Todavía Esta herida Me la hice El año pasado Cuando Era invierno Todavía Y Mi mami no estaba Andaba por sus sonatas Y ya eran Como eso De las Seis de la tarde Dos cinco y media Solo estaba ella Y yo Entonces como Mi mami Ya era Ella La Dayana Solo estaba la Dayana Y yo Y como ya era tarde Y mi mami no venía Yo me preocupé Entonces yo dije Le voy a llamar Y yo no tenía saldo Entonces como nosotros Vendemos tarjetas Tarjetas de saldo Entonces me fui a traer una Y estaba en una vitrina Y la vitrina Estaba un poco estillada Entonces yo La teníamos vendada Entonces cuando yo Metí la mano Yo le hice así Para sacar una canacita A ver las tarjetas Y me corté Y yo no sentí el dolor Solo sentí como un poquito caliente Pero era cuando me estaba saliendo la sangre Y yo no me había dado cuenta Y después cuando le hice así Yo llevaba toda la sangre aquí Pero la herida Se ve pequeña Pero me dieron nueve puntadas Porque la herida Era como una Y Griega Me dieron las nueve puntadas Y ya le trajo por el caso Me dieron las nueve puntadas Y la herida era Me hicieron Me dieron una Me hicieron Me dieron una Dos Me dieron una Dos Tres Y le dije No De pequeña Solo me voy a amarrar Con un trapo Y ya Pero me dijo Que no Porque si no Nunca me iba a sanar Y si En ese mismo instante Me llevó al doctor Y entonces Me dieron las nueve puntadas Este Que me dolió Me dolió Porque Como les digo La herida era así Era así Y tenía otra Y la hechita Por acá No Así No Así Así Entonces Me dieron Ocho No Siete puntadas Por acá Y dos Por acá Y así Y en unas partes Que no me había agarrado Que no me había agarrado A la anestesia Y entonces Yo le quiero decir Que ahorita Vamos Y la cuarta A la mesa No entendí La vista Lo peor Lo que voy a hacer Con esto Es que ahorita Vamos a ir a cortar Las almendras Moraleja El video Moraleja No se irán Porque si no Van a tener Que ir a cortar Almentas Vaya Entonces Ya Regresamos En el siguiente video Regresamos